Tras el sorteo realizado por la Conmebol, quedaron definidos los cruces de la fase previa de Copa Sudamericana, torneo al cual clasificó Alianza Petrolera gracias a su destacada participación en la temporada 2023 del fútbol profesional colombiano. El ganador de esta fase previa clasificará a la fase de grupos y se enfrentará a diferentes equipos de Sudamericana en la búsqueda del preciado trofeo. Así quedaron los cruces para los representantes de Colombia, Deportes Tolima contra Independiente en Medellín, que se jugará en Ibagué. Alianza Petrolera contra América de Cali, que se jugaría en suelo barranqueño si Conmebol así lo determina. Los cruces se llevarán a cabo en la primera semana de marzo del 2024 con fechas y horarios aún por definir.